Hablemos claro. El problema de los ambulantes ha dejado de ser ya solamente un problema social y un problema de organización de digamos una vida civilizada, ¿no es cierto? Que es lo que hemos estado de alguna manera arrastrando durante muchísimos años, durante décadas sin que nadie le prestara la suficiente atención y le tratara de dar una solución. A esto se suma ahora que el problema de los ambulantes se convierte en un serio problema de salud pública porque la venta ambulatoria, es decir, las grandes concentraciones de gente que esto provoca se convierten en la fuente principal de contagio en el Perú en este momento. Es ahí donde la gente se está contagiando. Es decir, es ahí donde ocurre todo aquello que los especialistas internacionales y nacionales dicen no hay que hacer, hay que mantener el distanciamiento social, no hay distanciamiento social, hay que evitar el contacto, hay contacto, hay que lavarse las manos, no se lavan las manos, no se toque la cara, la gente se toca la cara. Es decir, todo aquello que no hay que hacer se hace. Entonces hay que darle una solución ahora ya no solo por los problemas sociales de fondo que arrastramos solamente, sino porque es una urgencia de salud pública. O sea, ningún esfuerzo que se haga por contener el coronavirus va a funcionar de una manera eficiente si estamos generando cada minuto un contagio masivo en estas zonas donde hay comercio ambulatorio concentrado. Ahora, para resolver el problema de los ambulantes hay que entenderlo, hay que tener una interpretación adecuada frente a qué estamos. Es decir, en el Perú, y lo hemos dicho repetidas veces, el desempleo estructural que se generó a partir del fujishoc se resolvió con el trabajo informal, con el trabajo ambulatorio, con la venta ambulatoria, con el transporte informal. Esas fueron las soluciones a la falta de trabajo de la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que se vende en la calle, y eso es un asunto que también hay que abordar, tiene que ver con el hecho de que hay productos importados que entran legalmente al Perú y que terminan vendiéndose en la calle sin pagar impuestos. Y ahí hay que saber cómo es posible que ese tránsito ocurra. Pero también hay gente que produce en la micro y pequeña empresa y que no tiene canales de distribución adecuados, y menos aún en esta circunstancia, que también vende en la calle. ¿No es cierto? O sea, ahí no funcionan estos sistemas de la venta formal ni del e-commerce, que se habla tanto ahora. Es el cholo commerce. Es decir, se produce y se vende en la calle. Exitosa. Entonces, es un problema sumamente complejo porque ahora además se ha agregado a la cantidad enorme de gente que ya vivía en el Perú del comercio ambulatorio, la gente que se ha quedado sin chamba, según el INEI. Solo hasta el comienzo del coronavirus en el Perú ya un millón doscientas mil personas habían perdido su chamba en Lima. ¿Y qué hace la gente que se queda sin trabajo? Se va a la calle a tratar de buscar el pan para sus hijos. Entonces, tenemos un problema ahí gravísimo que requiere respuestas inteligentes. Y la respuesta de ir a meterle palo a la gente no es una solución. Te arrima el problema de una calle a otra, de un barrio a otro, y en algunos casos de un distrito a otro. Entonces, lo que hay que hacer es un conjunto de soluciones. Se pueden crear espacios para que estos vendedores puedan, respetando un mínimo de protocolo, poner sus productos a disposición de la gente y hacer esto más ordenado. Pero no va a haber espacios suficientes para contener a la cantidad de gente desesperada que está saliendo a la calle a vender lo que sea para ganar algo. Hay un problema de falta de empleo que hay que resolver con inteligencia. Y rápidamente, una alternativa es la generación de un gran plan nacional de obras públicas que nos permita canalizar el trabajo de cientos de miles de personas. Y esa puede ser una solución. Pero las que sean, hay que discutirlas ahora porque este asunto es urgente. Insisto, no es solamente el derecho de la gente a tener una alternativa de vida decente y un trabajo estable y bien remunerado. Si no es un problema gravísimo, gravísimo, es salud pública. Simplemente se nos va todo al agua. En los esfuerzos que hagamos todos en relación al coronavirus y se producen estas concentraciones como las que están ocurriendo en el mismo instante en que yo estoy hablando para ustedes. Hablemos claro.